Hoy en nuestra edición de La Nación PM, atentado en Barcelona, una camioneta atropelló a varios peatones en la Rambla de Barcelona, matando al menos a 13 personas. Hay dos argentinos entre los heridos en el ataque. El Estado Islámico se adjudicó al atentado, mientras que la policía confirmó que hay dos detenidos. Inés Capdevila nos cuenta todos los detalles sobre este nuevo ataque terrorista. La desaparición de Santiago Maldonado, Interpol se suma a la búsqueda del joven que fue visto por última vez el 1 de agosto en un desalojo de gendarmería. La familia volvió a cuestionar el accionar del gobierno en la investigación. Educación religiosa y Corte Suprema. El debate por la religión obligatoria en las escuelas públicas llegó a la Corte Suprema, que inició las audiencias públicas. Con la ayuda de tres expertos analizamos si las escuelas del Estado deben tener a la religión como parte del plan de estudios académicos.